¡Vuelta, vuelta, vuelta! Yo que vayas a buscar a Rondy porque hay que enseñarle las palabras mágicas ¡Rondo! ¡Pues déjate Rondy! Me dijo cosas bien feas, Marina Me dijo ¡No! ¡Sí! Oso es Mencho ¡Ya vi! ¿Y qué pasta? ¿Qué le enseñaron? Niños ¿Quieren que Tiempo Mágico y Los Divertinichos vayan a su fiesta? Manden Whatsapp o llamen a los números que están apareciendo aquí en pantalla Y también pueden enviarnos un mensaje por Facebook a la cuenta de Tiempo Mágico ¡Ándale cochino! Y yo voy con los dos, show Marina ¡Ay! Si hay que aguantar a Lobo Lobito, ¿ok? ¡Así es! Para pasar juntos un Tiempo Mágico ¡Este es el tiempo, un tiempo mágico! Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo mágico ¡Eso! ¡Otro poquito! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Más fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Ay, vete! ¡Muy fuerte, 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 fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte, Correcte! ¡Más fuerte dices! No, 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 ya desvete ¡Rosney, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vete, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No aguanta nada ¡Ay, qué válvaro! ¡No, hombre, tú estás muy fuerte, no pides tu fuerza! Bueno, ya Como te iba diciendo Tienes que ser un monstruo educado Tienes que aprender las palabras mágicas Sí, las palabras mágicas Pues son gracias, por favor Pero bueno, tengo una idea Monkey es un changuito muy educado ¿Qué te parece si Monkey te enseña? ¿Sí? Ok, ya me enseña Monkey Monkey, no Monkey 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 Bueno, ¿sabes qué? Déjame ir a buscar a Monkey ¿Qué? Para que te enseñe, ¿ok? Monkey Ay, me mareaste tú Ay, Monkey, Monkey, Monkey Ay, ¿qué pasa, Marina? Qué bueno que te encuentro, ¿eh? Necesito que me hagas un favor ¿Cuál? Bueno, ocupo Que como tú eres muy educado Un changuito muy bonito y bien portado Bueno, necesito que vayas a buscar a Rondi Porque hay que enseñarle las palabras mágicas Tú ya te las sabes Ah, claro Ah, ya sé cuál es, Marina A ver, ¿cuál es? La de por favor Sí Gracias Con permiso Sí Buenas noches Ay, qué lindo, Chango Bueno, todo eso se lo tienes que enseñar a Rondi Porque acuérdate que Rondi Viene a otro planeta Y no sabe nada ¿Ok? Ándale Córrele, díptale un carro Ándale, búscale Ya voy, cuenta con eso Confío en ti Chiqui, chiquitica Zúmbale, Rondi ¿Qué crees? Marina me mandó para enseñarte a decir palabras correctamente Ay, es que por eso me mandó Marina, Rondi Porque tú no sabes hablar muy bien Apenas te estás enseñando Yo no sé hablar muy bien Y no quiero hablar bien Pero yo te tengo que enseñar, Rondi Y te voy a enseñar algo de las palabras que yo sé A ver, enséñame una Ay, mira Allí está el Rondi Y ahí está el Monkey también Pero ¿por qué no querrán hablar conmigo? Yo no estoy haciendo nada ahora Ay, no me mira Mejor me voy a subir aquí al árbol Porque me voy Ay, ay, ya me atoré Me voy a poner a cortar hojas mejor Porque nada, ellos nunca quieren jugar conmigo Mira, hola se dice cuando quieres saludar a alguien Hola Hola, muy bien También cuando es tarde se dice buenas tardes en el saludo, Rondi Buenas, hola No, no, no Ah, mira, este árbol sí tiene hojas Y a lo mejor estas sí me sirven A ver, déjame me checo Pues como quiero, digo De igual manera pues aquí me voy a entretener Porque allá Rondi y Monkey no quieren hablar conmigo Vamos a intentar otra palabra, Rondi Entonces cuando sea noche se dice buenas noches Ah, buenas tardes No, buenas tardes es para la tarde Buenas noches es para la noche Ah, bueno, sí Y luego qué más Ya me aburriste, otra cosa No, hombre No, no, ya no las alcanzo, mira Mejor voy a escuchar a ver qué dicen aquellos Porque ya me intriga A ver, me voy a acercar No, no escucho A ver, un poquito más No, tampoco escucho Otro poquito más Oh, no escucho ¿Por qué no escucharé, hombre? No, hombre, ya mejor déjame me acerco por abajo Porque aquí ni escuché ni nada Entonces buena noche se dice buena noche Para hambre de noche Y de día, buenos días Y de tarde, buenas tardes Y si quiero saludar a los niños Voy a decir buenas tardes Buenas noches Buenas días Ay, qué agusticidad aquí jugando Con este celular que le quité a la marina ¡Lobo! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué crees, Lobo? ¿Qué? Oye, a que no sabes quién le está enseñando a hablar a Rondi ¿Quién es tu rollo? ¡El Rocky! ¿El Rocky le está enseñando a hablar a Rondi? Ay, ¿a poco? ¿Sí? ¿Qué le está enseñando a decir? Pues que buenas tardes Y que gracias Y que no sé qué Pero, mami, Rondi ni está aprendiendo nada No, 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 no Ese Rondi lo tengo que enseñar a hablar No, hombre, mejor me pongo a hacer travesuras Que es lo que me caracteriza a Lobo ¡Lobo, lo he visto! ¡Ándale! ¡Lobo, conmigo! No, no, tú aquí, espérame Espérate Déjame ir primero con el monkey Y hoy ya vengo por ti Bueno, ahorita me indica Muy bien, Rondi Si estás aprendiendo muy bien De lo que te estoy enseñando Sí, va, que sí Sí Oye, también te voy a... ¡Ey! ¿Qué onda, changuío pelón? ¿Qué pasó, Lobo? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues aquí estoy con Rondi Enseñándole a decir buenas palabras ¡Ah, Rondi, qué placer, qué gusto verte, Rondi Nuevos personajes del tiempo mágico ¿Pero qué le estás enseñando? Ah, pues le estoy enseñando las palabras mágicas, chiquitico Por favor, gracias, buenas tardes, con permiso Mira, Rondi, hazte tantito para acá Para acá, muy bien ¿Eh, monkey? ¿Te acuerdas que cuando estabas chiquillo Que llegaste a tiempo mágico? ¡Ay, un changuillo así, bebé! Yo te enseñé a hablar, ¿te acuerdas? Sí, sí ¿Sí te acuerdas? Sí Entonces, yo creo que yo soy el indicado Para enseñar a hablar a Rondi ¿Cómo ves? Ay, chiquitico, mira Honestamente no me acuerdo que tú me hagas enseñado Pero, bueno Te voy a dar la oportunidad Eres bien hablado, gracias a mí ¿A poco? Claro, yo estudié la lengua de todos los animales y monstruos Sabidos y por haber Ah, bueno, entonces confiaré en ti, chiquitico Sí, tú tienes que confiar en mí Y acuérdate que ya medio me porto bien Sí, pero yo tengo que estar aquí para escuchar No, no, ve Vete a dar una vuelta ya Este... Te habla la Vivi Te habla la Vivi Ah, bueno, mira Voy a ver qué quiere Vivi y ahorita regreso Es más, vi que la Vivi tenía unos platanillos ¡Córrele, pego! ¡Córrele! Entonces, Rondi, te voy a platicar Que lo que te enseñó Monkey Es mentira Eso no se dice así A ver, dime ¿Qué te enseñó? Pues me enseñó a decir Buenos días No, hombre Eso no No puedes decir buenos días Mira, cuando quieras saludar a alguien Tienes que decirle ¡Ey, qué hubo le! O Ey, qué onda Así Buenos días Eso es de gente muy grande Por decir Lobo Lobito Se dice Guapo Atlético Aventurero Juvenil Miki Mau Reggio Montano Apuesto Y A ver Otra que tengo Que es importante Marina Fíjate Marina Se dice Grande Señora Mujer de avanzada edad Y Qué rico Queima Monkey Ay, qué pasó Chiquitica No se supone Que estabas con Ronda Enseñándole las palabras mágicas Ah, claro Chiquitica Pero ya terminé Ah, sí Claro Ay, ¿con cuáles les enseñaste? Ah, pues le enseñé Las palabras mágicas Como por favor Gracias Eh, buenas tardes Ya sabes que soy un chango Muy educado Chiquitica Ay, tan bonito Chango pelón Por eso te quiero Gracias Y mi banana Déjame ir a buscar a Ronda Para saber Este, si se aprendió todo Ah, claro Pregúntale Adiós Ah Osito Ah, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ah, pues es que estoy llorando Porque, porque estoy llorando ¿Qué pasa? Yo sé que estás llorando Porque estás llorando Sí, pero ¿por qué estás llorando? Ah, pues es que Ronda Me dijo cosas bien feas, Marina Ay, no Ronda es incapaz Aparte, él está chiquito Y no sabe nada Ay, que no Mami, si lo escuchara ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Mira, me dijo No Sí No, te creo Sí me cree ¿Y qué más? Sí, también me dijo Y que yo era ¿Tú crees? ¿Tú crees? No puedo creer ¿Cómo que te dijo esas palabras tan feas? Yo no sé por qué Si yo soy buen amigo con Rani Pero es que yo le dije a Monk Que le enseñaran las palabras ¿Qué pasó? Ah, pues entonces ¿Por qué le enseñó a decir eso? Uy, ¿sabes qué? Vamos a ver Vamos a buscarlo, eh Esto tiene que tener una explicación Vente Ay, chapa 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 Rosli Hey, 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 hey Rosli, ya Tranquilo, tranquilo Ven para acá Ven para acá ¿Qué? Ay, no cabes Qué bárbaro Ven para acá A ver ¿Qué pasó? Ay, 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 ay Te estaba buscando, eh ¿Para qué? Ven, ven, ven ¿Qué pasó? A ver Vamos a ver Las palabras mágicas que te enseñaron ¿Qué tienen? Ya, ya te las sabes bien Sí Ah, muy bien ¿Quiero que me las digas? Ah, Marina Marina, ¿te enseñaron? Sí Ay, ¿cómo se dice Marina? Se dice señora Grande Mujer de avanzada ¿Qué? ¿Cómo tú lo sabías? Ah, te estaba llorando Así me dijeron Así se dice, va, que sí ¿En serio así se dice? Sí No me digas Y si te ves como quieras Y como le dices Y bueno, ¿qué le dijiste al osito Que estaba llorando? Ah, sí Que te diga, que te diga A ver A ver, le dije Oso es mencho Ay, ya ve ¿Cómo le dijiste? Mencho ¿Cómo? Mencho ¿Qué? Mencho No, no, no Pero esa palabra No lo dicen los niños Ah, que sí Entonces Como no entiendes Mencha tú Ay, ay, ay Ay, ay ¿Y qué más te enseñaron? Ya, 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 ya Ya no sigas Ya no sigas Sí, señor Aprendiste mucho Qué bárbaro es Igual que sí Aprendo rápido No sé quién le enseñó Ven, ven, ven Ven, ven Bueno, ahí voy, señora Rondi Rondi Venga, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ven Ven por acá, chango, pelón Ven por acá ¿Qué pasó, chiquitica? Ven por acá Y te voy agarrando el orijo ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible Que le estés enseñando Malas palabras a Rondi? ¿Qué? Si te dije que le enseñara Las palabras mágicas Las palabras bonitas El gracias El perdón El buenas tardes Eso Chiquitica, pues es que Eso fue lo que yo le enseñé Chiquitica A ver, déjame pasar, mencho No, no, no Que no le digas así, grosero ¿Eh? ¿Por qué? Eso es una grosería No debes de decirla ¿Para qué le enseñas eso? ¿Por qué? ¿Por qué la señora Está enojada a la grande? Ay, sí, pero yo no se lo enseñé ¿Y a poco yo te enseñé eso, Rondi? Entonces, ¿quién le enseñó Si no fuiste tú? Ah, pues yo no sé, chiquitica Yo le enseñé las palabras mágicas ¿Y entonces con quién Se quedó Rondi después? Ah, ya sé Ya me acordé ¿Qué? Una palabra nueva ¿Cuál? Eh, lobo-lobito ¿Qué? ¿Cómo se dice lobo-lobito? Se dice guapo, eh, atlético, aventurero y juvenil ¡Ah! Esto me huele a un lobo apestoso, eh Ay, no, pero... Ya entendí, ya entendí Vamos para acá Vamos a buscar lobo-lobito Vamos a buscar lobo-lobito Vamos a ver Ay, qué agusticidad El aire fresco Aquí viendo el panorama Ya que dice que se pelearon los de tiempo mágico Y nadie me ha descubierto ¡Hombre! Ven para acá Ven para acá Qué bárbaro A ver, ¿quieres saber una cosa? Ah, que todo bien usamos cosas A ver, ¿qué le enseñaste a Rondi? Ah, le enseñé Palabras, por favor, gracias Buenas tardes No es cierto, no le enseñaste eso Rondi, ¿cómo le dijiste al azúcar de perro? Mencho ¿Ya ves? Y no está Bueno, una cosa que esté Y otra cosa es que se lo digan Es verdad, eso es verdad, Marina No, Lomo, no le tienes que enseñar eso Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? A los niños hay que enseñarles cosas buenas Buenas palabras ¿Qué van a decir todos los niños que nos ven por el canal de YouTube? Marina, por eso yo también Le estaba enseñando palabras bonitas Sí, Monqui, discúlpame, tú sí le estabas enseñando palabras bonitas Las palabras mágicas, muchos niños ya se las saben Pero está bien recordárselas, acuérdense que hay que decir Gracias, discúlpame Con permiso Buenas tardes Buenas noches Por favor Pregúntenle a sus papás cuáles son las palabras mágicas Ellos sí se las saben, ¿ok? Y tú ¿Yo qué? Por acá Te voy a lavar la lengua con jabón Por grosero Vámonos, véngase Sí, 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 sí Tiempo mágico Si, si, si Tiempo mágico Si, si, si Tiempo mágico Nadie te entiende sin lengua Que se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama Tiempo Mágico Todos los lunes a las 4 de la tarde, ¿eh? Besitos mágicos Déjame lavar la lengua ¡Vámonos, véngase! ¡Vámonos, véngase! ¡Vámonos, véngase! Tiempo mágico ¡Hey! Tiempo